En el marco de la Feria del Café en Santa María Chinchocla, nos encontramos con el Director de Desarrollo Agropecuario, el Ingeniero Francisco Javier Martínez Escobedo, soy graduado de la Universidad Tecnológica de Tehuacán y soy Ingeniero Agrónomo. Ingeniero, la importancia del cultivo del café en su municipio, ¿cuántas hectáreas más o menos se cultivan acá en la región? Ah, pues es dependiendo, por ejemplo, hace ratito comentaba en lo que es la parte de la zona baja, zona media, zona alta. Por ejemplo, en la zona baja hay a veces que siembran a partir de dos o tres hectáreas donde pueden caber dos mil a cinco mil plantas dependiendo de su marco de plantación. En lo que es en la zona media, pues también es dependiendo de las variedades que manejan nuestra región del municipio de Santa María Chinchocla. En total, en todo el municipio, ¿hay algún censo de la cantidad de plantas que hay sembradas? Puedo decir que sí, porque es muy reconocido en nuestro municipio, entonces es censado en lo que es en los cultivos, no tanto nada más en lo que es el café, sino que también sembramos lo que es el maíz. ¿Cómo lo aproximó a las familias que se dedican al café? Pues no, no podía yo calcular, pero de hecho la mayoría de aquí somos campesinos, somos trabajadores de campo y pues estamos orgullosos de ser buenos campesinos y de dar buena calidad en nuestra producción. ¿Qué otras cosas cultivan acá? En la zona baja, pues hemos visto que siembran este cacao, siembran este maíz, siembran lo que es la naranja, siembran en la zona baja, por ejemplo, en la zona lo que es la comunidad de San Gabriel, San Rafael, hemos visto que siembran lo que es la caña también, es muy buena producción, ya que pues es una zona muy caliente de altas temperaturas. ¿La variedad de clima que tiene aquí en el municipio le permite sembrar una variedad de frutas? Sí, de hecho sí, nos permite, podríamos decir que, pues si nos enfocamos a lo que es el café, existen varios tipos de variedad, hace ratito comentaba que existe lo que es típica, borbón, robusta, acaturra, la acaturra es muy recomendable en la zona alta de nuestro municipio de Santa María Chilchotla. Ajá, así es. ¿Alguna secretaria hasta lo que hay entrevista? Pues ninguno, pues ahora sí que estamos aquí en la planta baja, en lo que es la oficina de nuestro presidente Alejandro Martínez, y lo cual yo estoy agradecido de darme la oportunidad de compartirle un poco de mis ideas, de lo aprendido en la universidad, y pues estamos aquí en la oficina del desarrollo agropecuario, y cualquier duda que tengan, tanto en lo que es en Huautla de Jiménez, en Ambo, estamos para trabajar para nuestros campesinos y ayudarlos para que tengan un mejor producto de calidad en lo que es el café, o también dependiendo de lo que siembran en sus comunidades. Necesitamos este apoyo del presidente de la República para que haya este progreso pues para avanzar más trabajo por parte de nuestro municipio, y más aparte pues también acá está mi regidoria de desarrollo social también, no sé si tiene otra palabra también, ¿sí? ¿Regidor? Buenos días, mucho gusto. ¿Qué estás haciendo su regidoria? Mi nombre es Felipe Velasco García, regidor de desarrollo social, pues entonces ahora pues ya que como se vino la Feria del Café, pues conjuntamente con ellos nos organizamos de los tipos de variedad del café que se produce aquí en Santa María de Chichotla, yo soy de la zona baja, yo soy de la zona baja, ahí en la zona baja pues es tierra del calor, así como este, como es con la indancia del estado de Veracruz, la tesonapa, pues ahí se pega más lo que es la Iberia, la robusta, la robusta, entonces pues ya, como se vio ahorita, pues este, como el ingeniero pues se dio este, todos los detalles en español y nosotros pues nos tocó este, lo que él es este, el mazateco, el directo mazateco, Ok, sí, sí, este, pues como les digo, pues igual, este, aquí está en mi oficina, pues cualquier, este, dudas, comentarios, como lo vuelvo a decir, pues están pues para servirle pues. Oigan, muchas gracias. Ok, sí, gracias. ¿Qué nos puede decir acerca de los cultivos de acá de la región? Este, pues muy buenas tardes, buenos días, que estamos ahorita, yo soy un integrante de la Junta Local de Sanidad Vegetal, Unión Sierra Mazateca, entonces nosotros estamos trabajando, este, o sea, con lo que es la broca del café, con lo que es la roya, y últimamente ha surgido, este, una plaga más que es el, el gusano arreglador o trozador de las ramas del café, todo, entonces eso nos está perjudicando mucho, hay una tercera parte del municipio que está afectada ahorita, pero gracias al sesgo, al comité estatal de Sanidad Vegetal, se ha estado combatiendo, y su oficina está en el barrio Bajo Santo Domingo, Mechor del Campo 613, en Etla, en Cuaca, entonces ahí están las oficinas de Sanidad Vegetal, entonces yo estoy integrante más del Ayuntamiento, como desarrollo agropecuario, y ya invité a todos los disfrutores que estuvieron presentes, a que pasen nuestras oficinas, si tienen una afectación de sus productos, para que nosotros podamos intervenir, y no nos perjudique nuestra función, y con eso nos lleve a un fracaso, pues de, de que no contemos con un recurso para el próximo año que llegue. ¿Cuántas hectáreas tenemos afectadas en la región? Ahorita tenemos afectadas aproximadamente unas 80, 90 hectáreas, pero ya se está controlando, con el equipo de Sanidad Vegetal se está controlando, pero lo que no queremos es que se abarque más, porque eso nos está afectando en la zona baja, lo que es la producción de robustas, y más a las plantas que nos otorgó Nescle, entonces se está pegando mucho ahí, pero estamos batallando con eso, y va, se va controlando. ¿Cuántas toneladas, o kilos, produce una hectárea acá en la región? Bueno, lo que es de la robusta, este, ahorita nos, estamos en proceso, todavía, llevamos como 3 a 4 años, y en una hectárea nos está dando como 2 toneladas de café en oro, en la robusta, si es lo que estamos manejando nosotros como parte baja de nosotros, porque yo soy de la parte baja. Ahora, ¿qué nos puede hablar sobre la comercialización, el precio del café? ¿Es en este estado? Pues ahorita está un poquito bajo, ahorita está de 60 pesos por kilo, ¿60 por kilo? Porque el año pasado, ¿pero es culpa? Sí, ¿es culpa? Sí, este, el oro, ¿a cómo está el oro? El oro, casi está igual, casi está igual, sí, o sea, ya bajo el precio. ¿No es rentable, o si es rentable la siembra? O sea, este, rentable, creo. Es rentable, para el campesino, para el campesino. Sí, además, el grito es cuidarlo, ¿no? Cuidarlo, limpiarlo, pero necesitamos apoyo, pues, porque si sembramos mucho, pues, dependiendo también el dinero, cuánto dinero lleva también, la limpieza de eso, a veces no nos alcanza, pues, aunque...